Oh, estoy tan sola. Ojalá tuviera a alguien cerca ahora mismo. Oh, alguien se está formando allá. A ver... Hola, eres mi primer planeta. Eres Júpiter. ¿Oh? ¿Hace mucho frío allá afuera? Bueno, puedes estar en una órbita más cercana si quieras, mientras no hayan muchos planetas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Urano. No te atrevas a hacer una broma de mi nombre. ¿Cómo haría yo una broma de tu nombre? Yo me llamo Neptuno. Nos vemos muy similares. Tenemos el mismo color y somos gigantes de hielo. ¿Qué es exactamente un gigante de hielo? Es un tipo de planeta que está mayoritariamente hecho de elementos volátiles. O sea, elementos que tienen temperaturas de ebullición bajas. Pero tenemos pocas trazas de hidrógeno y hielo. Por eso somos tan diferentes a Júpiter y Saturno. Así es. Hola, Saturno. Soy el quinto gigante de gas. Hola. ¿Pero por qué no tienes un nombre como el nuestro? Tengo uno. Te listo. Me gusta. Te listo. En el sistema solar interior se están formando muchas rocas que van colisionando entre ellas. Diría que... Creo que dentro de poco habrá un nuevo tipo de planetas. Diferentes a vosotros. Gigantes de gas y de hielo. Diferentes a vosotros.